Hola, soy Olga Cosentino, tengo ELA, tengo diagnóstico de ELA. Me acerqué a la asociación ELA un poco por curiosidad, otro poco porque me interesó la propuesta de una conferencia que va a dar el doctor Zika sobre un tema puntualmente que me interesó, que es que la ELA es una enfermedad tratable, una mirada que yo no encontré hasta ahora en los espacios clínicos donde me vengo atendiendo. Bueno, es decir, para mí fue una sorpresa, no dejo de estar sorprendida, todavía sigo en esa situación, en ese estado, porque encuentro una institución que me está ofreciendo su solidaridad y su afecto y su contención y todavía no me pidieron nada. Me parece rarísimo esto en este mundo, en este siglo XXI tan complejo. Hoy salimos a pasear, salimos a recorrer Buenos Aires, conocí a otra paciente de ELA, la tengo acá a mi lado, es Mónica, y bueno, establecí un diálogo también increíble porque Mónica tiene justamente afectada la función del habla y sin embargo pudimos exactamente dialogar, dialogar en profundidad inclusive en algunos aspectos. Después vinimos a tomar un helado, salió el sol después de la lluvia, llamativamente salió el sol y bueno, compartimos acá una charla, estuve con la pareja también increíble de quienes conducen esta asociación y volví a preguntar sobre algunas cuestiones y me volvieron a dar respuestas y aparentemente tienen respuestas para todas mis inquietudes, lo que sigue llamándome la atención y me siento muy bien y desde ya haciendo mucha gratitud por esta gente, por este pequeño por ahora pequeño colectivo de gente vinculada a la ELA, que es una enfermedad terrible, pero dentro de la cual estoy observando, estoy comprobando que hay mucha gente que tiene la actitud que a mí me interesa, con la que a mí me interesa seguir viviendo, que es la de aceptar que tenemos una dificultad acaso severa, pero que estamos vivos y que estamos contentos de compartir muchas cosas que no son dificultades, que son privilegios que hemos tenido en la vida fuera de esta enfermedad, no es cierto, a todos nos falta algo, a nosotros algún aspecto de la enfermedad, a mí personalmente la movilidad de las piernas, pero hay otro montón de cosas que sigo teniendo, que están activas y están vivas, así que bueno, gracias a las asociaciones. ¡Nos vemos!